Cada día que amanece, espero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hijo mío, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te hermiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo, que mientras yo puedo hacerlo Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrurriarme, llévame en tus brazos fuertes Y aunque el hombre me convierta, quiero ser tu niño siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo